Me llamo Edwin Hernández, pertenezco al colectivo Yeshova, soy pintor de profesión, ya me dedico hace un par de años un poco más a pintura. Con respecto a los ataúdes y esto, pues todo surgió mientras yo estaba pintando frente a la Casa de la Cultura, se acercó el dueño de la funeraria y me dijo oye, me dice, tú tienes facha de artista, me dice. No, pues sí, soy pintor, me dice, pero traes ahí, ¿qué haces o qué? Y traía mi carpeta de trabajo, entonces él empieza a ojear y encuentra una foto de unos paules que yo estaba pintando, que son como de 40 por 30 de alto, yo creo. Mis papás, mi papá y mi mamá son del Istmo. Hace algunos, dos, tres años, platicando con mi madre, me decía que el día que quiera fallecer ella quiere irse vestida de tehuana y además con un ataúd totalmente ismeño. En algún comentario así de broma decía, inclusive era un petate, es más ismeño, hijo, me decía. Y surgió la idea, empezamos a trabajar con impresiones digitales, pero definitivamente no es nada como viendo el arte del amigo Edwin pintado a mano y así salió la idea, gracias a mi madre. Sí, ahorita pues somos la primera día, aprendiendo a la exhibición y a la venta de este tipo de ataúd. De verdad que ha sido impresionante, ha sido impresionante, estamos muy contentos. Desde el primero que pintó Edwin, no tardó ni 24 horas en exhibición, de verdad que llegaron unos clientes, lo vieron y dijeron, para mi madre es este ataúd, una señora que necesitaba mucho de lo regional y no tardó ni 24 horas cuando Edwin llegó a ver su trabajo el otro día en exhibición, ya se había vendido.